Michael Merol es para Lucha Libro Online, la marca número uno de pro wrestling y combat sports en el mundo CM Punk, ese es el tema del día Kenny Omega, también es el tema del día Oye, Unbox, The Elite Y A Steel, también es el tema ¿Por qué motivo? Bueno, reporta de Wrestling Observer Que los allegados, CM Punk Tiendas en el mismo roster de IW No estuvieron nada contentos con lo que ocurrió ayer Con Kenny Omega, específicamente En la lucha del Best of Seven La lucha que tuvieron contra The Elite En contra de Death Triangle Omega tomó la mágica decisión de morder Y hacer una GTS Todo mientras el público de Chicago coreaba ¿Se puede decir? Ustedes lo escucharon Están quedándole Fox y CM Punk Constantemente en la lucha Omega, antes de esto En una entrevista con Sports Illustrated La fita está en nuestro Instagram Pueden verla Expresó Que su intención no era que agucharan a un bando o al otro Que recordaran que ellos son seres humanos Que están ofreciendo su arte al mundo Un buenazo Kenny Omega Y posteriormente viene Y muerde a Pac Y encima de que muerde a Pac Le hace una Go To Sleep En Chicago Patada en los testículos A CM Punk La cosa no está buena Entre IW CM Punk Siempre ya se ha burlado de lo que ocurrió En la mesa de comentarios De la empresa de MMA Para la cual está trabajando Que sale por UFC Fight Pass Omega se ha burlado al respecto Con lo que ya vimos Pero John Box Lanzaron sus golpes A través de VTI Pero nadie directamente Y dicho por el mismo Mega Mira hay cosas que todo el mundo quiere saber Y hay cosas que nosotros no podemos Legalmente Hablar Es hora de pasar la página Pero como vamos a pasar la página Si ayer decidiste Hacer lo que hiciste Bastante interesante por demás Tiene razón La familia y los allegados De CM Punk Y sus amistades Al enojarse Por lo que hizo Kenny Omega Por el Go To Sleep Por la mordida Por burlarse de los sucesos De igual manera En que Punk Ya lo había hecho Tiene razón No tiene razón Tenemos que partir de la prevencia Que todavía es vicepresidente ejecutivo Así que Déjenme saber su opinión Acá abajo en la sección de comentarios Feliz Día de Acción de Gracias De parte de la familia De Lucha Libre Online Muchas bendiciones a ustedes A sus familiares A sus amistades Recuerden agradecer Por todo lo bonito Que les ha dado La vida Y nada Pásala bonito Como han pago A quienes celebren Esta festividad Muchas bendiciones De parte de la familia De Lucha Libre Online Y no hay problema Nos despedimos Michael Morales Torres Para Lucha Libre Online La marca número uno De Pro Wrestling Y Combat Sports En el mundo Happy Thanksgiving Day Yo